Fíjate tú, ¿eh? Mira, 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 mira. Este me lo firmó él en persona, haciéndole una entrevista. O al tiempo de hacerle una entrevista. Momentos impagables como que Ángel Belinchón y Matías Orero de los Drive Revers se acerquen hasta Tarragona Radio para verme a mí desde Castellón. 188 kilómetros de ida y de vuelta. O momentos impagables como el que me han regalado los autores de este libro. Leño, maneras de vivir y el origen del rock urbano, ¿vale? Los autores también de la biografía de Rosendo, la sana intención que abarcaba desde los inicios del de Carabanchel hasta el año que lo sacaron, hasta 2002-2003, hasta el disco Veo Veo Mamoneo, escrito por Quique Turrón y Quique Babas. Los Quique, biógrafos de otra gente como Manu Chao, como Boycott, como El Dentro de los Enemigos, como Siniestro Total, Apalo Seco, Reincidentes y luego pues también con su carrera musical como comprobaremos dentro de un momento aquí en Mi Ruedo es el Rock, escuchando un tema de Turrones, el proyecto de Quique Turrón. En común pues han estado en King Putriac, Quique Babas con De Vientre también y con Quique Babas o Quique Suárez y la desbandada o la desbanda, también pues Turrón con sus huevos canos y los Turrones que escucharemos a continuación. Hablándote de este disco, de este libro, mejor dicho, Leño y el origen del rock urbano junto a La Sana Intención, pues se aglutinan en un nuevo trabajo, ¿vale? Una vez ha finalizado la carrera de Rosendo Mercado Ruiz, una vez ha terminado la carrera, tenían que completarlo. La Sana Intención abarcaba hasta 2003 y bueno pues aquí llega pues hasta el final de la carrera de Rosendo, hasta 2018 en diciembre dio su último concierto en Barcelona. Han ampliado pues eso, recopilando entrevistas con el de Rosendo y recopilando entrevistas con el de Rosendo, con Rosendo Mercado y como digo, cosas que no están pagadas. Pues yo, yo tengo el honor y debo darles gracias inmensas a los Quiques por aparecer en este libro. En este Quiero que sueñes conmigo, que puedes encontrar, pues bueno, en Google mismo, lo encuentras rápidamente. También te digo que dejes en los comentarios un comentario porque tenemos dos, tenemos dos. O contáctanos por las redes o en el rojesmirroya.gmail.com y te podemos regalar un ejemplar. Este es el mío, el otro lo tengo en casa. Quiero que sueñes conmigo. Pues bueno, para completar el libro no tenían entrevistas hechas de este disco del endémico embustero y el incauto pertinaz y el capítulo 7, pues lo han completado con unas cuantas preguntas de una entrevista mía. Vamos. Gratitud y... Y el honor, pues es inmenso. O sea, la emoción, cuando me lo pidió, ¿Podemos usar preguntas de una entrevista tuya? Digo, hombre, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Venga, vamos a escuchar a Turrones con Rosendo. Pues yo creo que sería uno de los últimos servicios a la música del de Carabanchel, este calientes y crujientes.